El turismo de carretera se presentó por penúltima vez en esta temporada 2018, eso fue el domingo anterior, en el circuito de Villicún, esto es en la provincia de San Juan, a 22 kilómetros de la capital provincial. Un circuito que se aprovechó en esta oportunidad para inaugurarlo oficialmente, más allá de que hace un par de semanas atrás estuvo el Superbike, con su fecha mundial, haciendo la primera competencia en el escenario, pero la inauguración oficial, reiteramos, fue este fin de semana anterior, donde hubo muchos invitados, políticos, deportistas, automolistas, sanjualinos que fueron agasajados, como Cascote Juárez, como Ricardo Zurino, el mismo Henry Martin, y varios más que estuvieron allí, y bueno, entre los políticos y deportistas estuvo Marquitos Di Palma haciendo un poco de campaña para su carrera política que ha iniciado como senador provincial en su ciudad de Arrecifes. Decimos que esta actividad comenzó el día viernes con algunos problemas en el pavimento, tal impresión como que se hizo el pavimento, la capa de polímero que va arriba de todo, no se hizo en una época adecuada donde hubiese una buena cantidad de grados de calor, entonces hubo algunos inconvenientes que se fueron solucionando en la medida del transcurrir de los días, el día sábado ya la cosa quería mejorarse, y el domingo aún más. La clasificación la había ganado Matías Rossi a bordo de su Ford Falcon, y de esta manera, como corresponde, como dice el reglamento, largó en la primera fila, en la primera serie, y esto le trajo aparejado inconvenientes en el andar de su vehículo y del resto de los que integraban esta serie, por la cantidad de cal que se había echado en el circuito para hacerlo un poco más adherente. La otra serie la ganó Giannini, y la siguiente la ganó Facundo Arduzzo. De esta manera, Giannini largaba primero en la final, y al lado suyo lo hacía Arduzzo. La punta le duró a Giannini apenas un par de curvas, porque tuvo una pasada en una de ellas, y allí aprovechó Arduzzo para superarlo, y de esta manera comenzar a dominar la competencia, si bien no con mucha soltura, pero teniendo la situación bastante dominada. Rossi en algún momento pudo mantener un segundo lugar, que después lo perdió. Antes de eso, había debido abandonar Giannini con algún problema en la caja de cambios de su vehículo, como así también Mariano Werner, que de esta manera se baja en la lucha, por el campeonato, para la última fecha, allí en la provincia de Buenos Aires, en el mes de diciembre. Vamos a decir que lo de Werner fue abandono por pinchadura de la cubierta trasera izquierda. A todo esto, Guillermo Orteri venía haciendo una competencia realmente muy muy buena, logró superarlo a Rossi, que venía sufriendo con los frenos, como la mayoría de los pilotos, porque es un circuito muy trabado por el turismo de carretera. Vamos a ver cómo funcionan el resto de las categorías en la próxima temporada. Ya que tiene 17 curvas, hay que hacer 34 cambios por vuelta, con lo cual se llega casi a los mil cambios al final de las 25 vueltas reglamentarias que tenía esta competencia. En definitiva, el ganador fue Arduzo, fue segundo Guillermo Orteri, y el tercer lugar fue para Matías Rossi, que de esta manera se asegura, por ahora la punta del campeonato. A siete puntos ha quedado Arduzo en el segundo lugar. Un punto más atrás lo hace Agustín Carapino, que tuvo otro fin de semana para olvidar. Ha tenido un noviembre realmente increíble, todo en su contra. Perdió la punta del campeonato SuperTC 2000. Hizo también lo propio con el Top Race, que va a tener la definición aquí en Río Cuarto. Y ahora ha quedado en ese lugar tercero, como decíamos, en el campeonato, teniendo en cuenta que en San Nicolás se va a definir este campeonato 2018. El otro que queda con algún tipo de posibilidades es Castellano, que ha quedado a 17 unidades de la punta, como decíamos, en poder de Matías Rossi hasta la última competencia, como decíamos, en el primer fin de semana del mes de diciembre en San Nicolás. Ha pasado el turismo de carretera luego de muchísimos años por San Juan, inaugurando este circuito que tiene pretensiones de circuito internacional. Se habla de la posibilidad de que en el 2020 venga la IndyCar, nada más y nada menos, a este escenario. Y también por allí alguien sueña con el WEC que aterrice por estos lares en algún momento. Eso es todo por ahora la información que hemos tenido sobre el turismo de carretera. ¡Gracias!